La idea es que nos vuelva a contar cuál es el panorama de allá. Ella tuvo muchísima repercusión, se ha visto en los últimos días en los medios nacionales por un video donde cuenta sobre los avances de la vacuna, las investigaciones, donde ella viene participando y teniendo un rol importantísimo. La verdad que es de orgullo una médica trenquelaucense que se destaque en el mundo y bueno, la idea es que comparta con Miguel un poco cuáles son las novedades de allá, cómo ve la cuestión acá, qué aporte nos puede hacer desde su experiencia de allá. También que Miguel les cuente un poco cómo viene siendo el proceso de trenquelaucen, cómo nos venimos preparando, todos los trabajos que se han realizado. Así que bueno, es abierta la comunidad, quedan todos invitados. Después les paso los datos, va a ser vía plataforma Zoom o se puede ver también desde mi Facebook en vivo. La estamos organizando también en conjunto con el comité y bueno, ojalá que, creo que la experiencia de ella nos suma muchísimo, así que seguramente nos llenará de conocimientos y aportes para que todos podamos estar en tema de los avances.